María Dolores María Dolores tiene una pena Que le castiga el corazón Pues su marido se le ha fugao Con una jeva pa' Nueva York María Dolores tiene una pena Que le castiga el corazón Pues su marido se le ha fugao Con una jeva pa' Nueva York Dicen que de joven Dolores se enamoro De ese sinvergüenza Que nunca la amó Y la vida entera A él se le entregó Por eso es que Dolores Hoy llora por su traición María Dolores no llores No llores, Dolores María Dolores no llores No llores, Dolores Se ha quedado solita y triste la pobre Y ya, ya no creen amores María Dolores no llores No llores, Dolores Que no hay mal que por bien no venga Olvida ya eso Ay, no llores, Dolores No llores, Dolores No llores, Dolores Y para que no llores Un tres con caché Música 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 Eso A gozar, a gozar Y ahora lo que quiere es vacilar Y ahora lo que quiere es guarachar Ya se dio cuenta que no hay por qué llorar Olvidó sus penas y empezó a gozar Y ahora lo que quiere es vacilar Y ahora lo que quiere es guarachar Al party que no le pierde el pie y pisa Hay un ratito por aquí y otro rato por allá ¡Cámaras! ¡Vamos! Música Y ahora lo que quiere es vacilar A llorar, amate vida El que no llora no goza, mi negra Y tú tienes candela, pues ponte a gozar Y ahora lo que quiere es vacilar A llorar, amate vida Pero ven, pero ven, ven, ven Pero ven a bailar Este son sabrosón que te va a encantar Y ahora lo que quiere es vacilar A llorar, amate vida Y te dije que era bagosa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!